Muy buenos días amigos, bienvenidos a su canal hidroponía, coponía, peces y más. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la forma correcta de utilizar la cáscara de plátano como fertilizante foliar para incrementar la cantidad de flores y frutos que podemos obtener en nuestros arbolitos. Ya sean esos de limón, mandarinas, naranjo, de aguacate, de durazno, de pera, de manzanas, mangos, de cualquier tipo de árbol. Este preparado es muy potente porque posee una cantidad increíble de potasio, que es el que nuestros árboles necesitan para florecer y para poder iniciar el cuajado de los frutos. Además es el responsable del dulce de los frutos y del tamaño de ellos. Luego tendríamos que reforzar con calcio. Así que vamos a proceder entonces a preparar nuestro poderoso fertilizante a base de potasio, el cual vamos a reforzar con fósforo y magnesio, ya que es un importante elemento que las plantas necesitan para poder desarrollar también este proceso de fructificación. Muchas personas se quejan de que sus arbolitos no florecen o otras se quejan de que su arbolito florece y siempre se bota las flores. Eso se debe a que posiblemente el arbolito está con alguna deficiencia. Es crucial alimentar a nuestros árboles de manera óptima para que estos puedan desarrollar todos sus frutos. También amigos, si desean aprender a hacer acodos, en el canal tengo un video donde estamos haciendo un acodo que es una reproducción mediante una rama de un árbol que ya dé frutos y vamos a obtener un árbol enano, un árbol que nos va a dar frutos a la misma edad, al mismo tiempo que el árbol padre o madre esté dando sus frutos. Mis estimados amigos, este fertilizante que vamos a hacer es muy importante aplicarlo en nuestros arbolitos por lo menos una vez al mes cuando estos no tienen frutos. Y si sus arbolitos ya tienen frutos como estos que yo les voy a mostrar en este momento, miren este arbolito de limón, ha sido obtenido a partir de un acodo. Y observen cómo él, estando tan pequeño, tiene muchos frutos. Es un árbol pequeño, al igual que este arbolito de peras, miren, ya viene con florecitas por acá, ya inclusive se puede apreciar que tiene sus primeros frutos cuajados. Aquí puede observar que hay una pequeña pera, aquí se puede apreciar que hay otra pera, otra perita y viene dándonos muchas más flores. Amigos, esto es lo que usted va a obtener cuando fertilice de manera correcta sus arbolitos. Acá tiene otras yemas florales, vamos a ver cuántas peras logra cuajar. Al ser un árbol pequeño no va a cuajar todas las flores que dé, pero alguna pera va a dejarnos. Miren, todas estas son yemas de flores, son yemas de flores, aquí va a desarrollar más. Este arbolito ya tiene con nosotros un año y lo estamos cuidando y fertilizando, como yo les he mostrado en nuestro canal. Nosotros tenemos estos maravillosos resultados porque nutrimos a nuestros arbolitos con elementos orgánicos. Observe este pequeño árbol de higos, acá tiene un higo y acá tiene otro higo, el cual ya casi va a estar madurándose, observe. Y todo gracias a la fertilización óptima y correcta que le damos a nuestros arbolitos. Nuestros árboles de limón también están muy llenos de frutos, también se encuentran rebosantes de frutos porque tienen mucho fósforo y mucho potasio. La manera de incrementar esas floraciones y que esos frutos cuajen es a través de la aplicación de ese nutriente que en este instante voy a proceder a mostrarles. La ventaja de él es que no le sirve solo para árboles frutales, sino para rosales también. Bien, mire, cualquier árbol o planta a la que usted le aplique el potasio va a desarrollar una cantidad increíble de flores y frutos. Vamos a proceder entonces con la preparación de este potente abono que vamos a aplicar de manera foliar. También lo puede aplicar de manera radicular, pero es mucho más efectivo y actúa de manera inmediata cuando lo aplicamos de manera foliar. Procedamos entonces a mostrarles cómo es que lo hicimos y posteriormente vamos con la aplicación. Acompáñenme. Muy bien, entonces en dos litros de agua vamos a aplicar seis cáscaras de plátano ya secas. Se ponen a secar para que nosotros podamos guardarla sin ningún tipo de problemas. Esto ya seco no va a traer ningún tipo de plagas como las hormigas, cucarachas, animalitos que siempre andan buscando de qué alimentarse. Igual si usted en ese momento no las tiene secas, no las tiene deshidratadas, puede utilizar perfectamente las cáscaras verdecitas sin ningún tipo de problema. O frescas, mejor dicho, frescas porque verde el guineo no está para el consumo, sino que se encuentra con todos los líquidos, todos los jugos que pueda tener una cáscara de guineo. Pero si los ha puesto a deshidratar, va a ocupar seis cáscaras de plátano o de guineo. Se utilizan tres cáscaras por cada litro de agua. Ya acá lo estamos haciendo. Afortunadamente el potasio es muy soluble. Aquí ya tenemos las cáscaras. Mire cómo se va a ver. ¿Qué otras cosas le sirven? Miren, para aclarar, muchas personas conocen este como plátano y a este como banano o guineo. Nosotros acá lo conocemos como guineo, pero es el mismo banano. Entonces cualquiera de las cáscaras de esos dos le va a servir, pero también le sirve la cáscara de la papa. La cáscara de la patata es muy rica en potasio. Si esta tiene alguna parte podrida, también se le puede aplicar a este preparado que en esta ocasión vamos a realizar. Hoy vamos a reforzar con un poco de arroz. Para esta cantidad vamos a aplicar una taza de arroz. El arroz que vamos a necesitar de preferencia tiene que ser de este, que no es precocido, es un arroz que no es de marca. Este arroz que se ve un poco amarillo es un arroz que ya tiene un proceso de cocción. Este arroz le funciona en caso que no tenga de este, pero idealmente utilice arroz que no tenga ningún proceso químico. Eso le va a servir de mucho para que el proceso sea mucho más fácil y este tiene más cantidad de almidones porque el otro ya ha sido lavado. Entonces hoy lo estamos aplicando acá con la ayuda de un embudito. Mire, nos auxiliamos con eso. Lo vamos a ir colocando así. El arroz va a darle a nuestro fertilizante muchos almidones, aminoácidos que nuestras plantas necesitan para desarrollar ese proceso de fotosíntesis. Además va a proporcionar una cantidad increíble de almidones que va a proteger a nuestras plantitas. Hay muchas plagas que no les gustan esos almidones. Es una sustancia blanquecina que va a quedar en las hojas de nuestras plantas y eso ahuyenta a los insectos. Muy bien, para aplicarlo, recuerde lo que le mencionaba, como no lleva ningún ácido que modifique el pH del líquido que estamos aplicando, entonces lo podemos hacer en cualquier momento del día. En cuanto a la dosis, ya ustedes han podido ver que se hace diluyéndolo al 50%. Es decir, teníamos dos litros de nuestro preparado y hemos agregado dos litros de agua limpia. De esa manera es como vamos a hacer siempre la dilución para evitarle generar quemaduras a nuestros brotes nuevos, a nuestras yemas florales, botoncitos en caso de los rosales y para el caso de los cítricos, de esa forma vamos a prevenir que el árbol tire las flores. Si usted lo aplica puro, lo que va a hacer es que las flores se van a quemar y el árbol no va a lograr desarrollar ningún fruto. En cuanto a la frecuencia de uso, si ya tenemos frutos como yo tengo en ese arbolito de mandarinas que les mostré anteriormente, lo vamos a aplicar una vez cada 15 días. Si no tenemos frutos ni flores, lo podemos aplicar una vez al mes en aras de ir preparando ese arbolito para que logre desarrollar muchísimos frutos. La forma de aplicar en esta ocasión va a ser foliar, sin embargo también lo podemos aplicar de manera radicular, en la radícula de nuestras plantas, en el suelo de las macetas. Lo que va a provocar es que va a hacer una absorción un poco más lenta pero que va a terminar llegando siempre a todas las estructuras de nuestra plantita. Más duradera la nutrición y si lo hacemos de manera foliar es mucho más rápida la absorción por medio de los estomas de las hojitas. Recuerden que al aplicar el arroz también estamos aplicando una barrera protectora para que los insectos no piquen, no chupen la savia de nuestros arbolitos. Los insectos, muchos de los insectos, llámense pulgón, mosca blanca, araña roja, detestan el almidón. No sabemos por qué, yo no tengo el conocimiento por qué es que no le gusta el almidón, sin embargo es un repelente natural. Procedemos entonces con la aplicación después de esta explicación de nuestro foliar a nuestros arbolitos. Debemos asegurarnos de mojar completamente hojas por la parte superior, en vez de las mismas, lo vamos a aplicar también en nuestros rosales y ese es el secreto. Si usted quiere tener rosales siempre espléndidos con muchas flores, con flores muy duraderas, con flores de colores muy vibrantes, muy vivos, lo que tiene que hacer es aplicar estos foliares que a decir verdad, mis estimados amigos, son muy baratos, son de fácil acceso, ya que todos en algún momento consumimos guineos, bananos, plátanos y todo eso lo podemos guardar. Recuerde que algunas de las consultas que siempre nos formulamos es si se puede hacer de plátanos verdes, de plátanos que aún no se encuentran en proceso de maduración, si es que usted trabaja o conoce algún lugar donde se dedican a la industria de hacer las tostaditas o plátanos fritos, tostados, entonces lo puede hacer perfectamente con plátanos que todavía no están completamente maduros. Si es necesario poner a secar las cáscaras, definitivamente no. Usted puede perfectamente agarrar las cáscaras de un plátano, de un guineo recién consumido, meterlo a la botella o al depósito donde lo va a preparar y comenzarlo a procesar. Amigos, definitivamente cuidar nuestras plantas, nuestros árboles, le va a dar excelentes beneficios y resultados, ya que usted va a lograr cosechar como nosotros lo estamos haciendo, si usted se ha dado cuenta, nuestros arbolitos siempre están con frutos, siempre están con flores y eso se debe a que nosotros nos esmeramos y tenemos inclusive un calendario donde vamos anotando en qué fecha hicimos la nutrición y cuándo le corresponde la siguiente. Eso es para que no se nos olvide porque muchas veces eso es algo de lo que ocurre, se nos escapa la fecha en que abonamos y decimos, ah, no, lo hice la semana pasada y así se nos pasan 6, 8 semanas y los pobres arbolitos esperando que nosotros les apliquemos nutrientes y nosotros después esperando que él cuaje los frutos y que él florezca y no florece, pues le faltan nutrientes. Amigos, es muy fácil estos resultados que les estoy comentando por acá. Miren, con 4 litros ya voy prácticamente abonando foliarmente la mayoría de nuestros arbolitos. Espero que este video sea de su agrado. Si deseas saber cómo se prepara el calcio, que es otro nutriente que nuestros arbolitos van a necesitar después que tengan muchas flores, porque el potasio incrementa la cantidad de flores, pero luego nos vemos en la necesidad de incrementar en la cantidad de cuaje de esas flores. Si no aplicamos calcio, nuestras plantas no van a desarrollar o a cuajar esa cantidad de florecitas que han logrado enviarnos o desarrollar. Mis estimados amigos, eso es todo lo que teníamos que compartir en esta ocasión. Si no estás suscrito, le invito a que se suscriba, que active campanita de notificaciones, que nos regale un valiosísimo like, que comente, que comparta para incrementar la cantidad de interacciones en nuestros videos. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Saluditos y que estén muy bien. Saluditos y que estén muy bien.